A ver, ¿qué pasó? ¡Ojo! ¿Ojo? ¿Qué ahí abajo? Escuché Fortnite, ¿qué onda? Te apoyaremos desde aquí, si podemos. Tiene la música de Stranger Things de fondo, macho. ¿Cuál será esta, la pata? ¿Qué es esto? Sale cola, ¿cuál es Stranger Things? Sí. ¿Elegimos cada uno uno? Sí, sí. Puedes meter a una. Sí, no sabe. Puedes romper las piedras, eh. ¿Qué les tocaron? Me metí. Se sobrecalienta esa mierda. ¿Qué es esto? Yo tengo una metedora. No tengo una metedora. Ah, no, ¿qué es disparar? Puedo romper las piedras? Ajá. Sí, pero se sobrecalienta. Sí, sí, sobrecalienta, toca suave. Hace 400 de... ¿Cuándo? Lo bajó la derecha, ¿no? Ajá. Ah, ya. Ah, perro, estamos todos. ¿Qué hay que hacer? Cambiar arma. ¡Ah, se puede cambiar el arma! ¿Cómo me? Con la ruedita. Con la ruedita. Es el arma de la roedita. Eh, en 300 metros. Recida a la izquierda. Hacia al primer. Interestación primera. ¿Yo puedo salir? Si, puedo salir. Sí, con la echo light. Voy a fijarme si hay algo. Sí, pero yo voy a hacer algo. Sí, yo quiero mirar si hay otra cosa. Pero ya sabemos dónde nuestros puestos. No, me quite los otros. No, me quite los otros. y enseguida me lo volvieron a ver si te dan como cuatro güey hay más de mil y pico de logros en este juego fíjate los logros después si es que estamos como arriba del del planeta tierra por decirlo así hay un pequeño problema cuál pasó camilo tengo barras de corazones porque yo tengo una y una y media armadura no por las dependiendo la armadura que tengo que haya tenido qué pasa eso camilo no sé y me estoy a punto de morir porque hay un bicho en el eso nos pasa muchísimo camilo de que se ponían bichos vamos a tener que poner uno del mpc yo me vuelo que ese mantenimiento nos va a cagar el meca uh what se cerró que se cerró bueno ahora adorar la luz ¿Qué estás haciendo en el cielo? ¡Párate acá! ¡Acá! 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 ¡Mira! ¡Adde! ¡La luz! ¿Por qué la luz? ¿Yo veo una luz cada tanto? No, yo no ¿Eh? ¿Ojo? ¿Qué pasa? Gunmer baja tu volumen ¿Está hulanda en Tear? Espera, ahí le baja el volumen. Es que lo estoy escuchando de triple 1 Ojo uroo Ojo Ojo ¿Lo puedo mover? Sí, sí ¿Lo puedo mover? ¿Ahora? ¿Ojito? Ahora sí nos metemos, ¿no? 30 segundos ¿Pero qué hay que hacer? Esto está bloqueado, wey, eh No, me cagamos La cagamos, ¿no? No nos teníamos que haber bajado ¿Ojito? ¡Eh! ¡Eh! ¡Irми! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Por qué he hecho la esquina? ¡¿Me intentó? ¡¡Sorprendidoso!!! ¡¡Uh! Oh bueno ¡Bueno! ¡A volar! ¡Ay papá! Traigadme a Nasus ¡GHESTIVARS! Tiber se puede los anabólicos. ¡Anda, esto está ya! ¡Ojo! ¡Uy! ¡Ahora sí! Sistema de armas preparado. Despejar las rocas del camino. Tocadita, las rocas. Son las escalombradas en rojo, ¿eh? Creo, ¿no? Sí. ¿Qué, qué, qué? ¡Ey! ¡Criento! ¡Despara, boludo! ¡Despara! ¡Ay, go! ¡No, para! ¡Uy, qué mareo! ¡No! ¡Ojo! ¿Y ahora? ¡Ojito! ¡Ah, eso es la tierra! ¡Ah, que es que no es como la tierra! Es que es como un pedazo del... Es la isla nada más, ¿sabes? La paradigma. ¡Uf! Para mí que no se estrella... ¡Ojito! Vamos a ver el mantenimiento que se va a dañar algo de la pata, yo creo. ¡Que acojo el oso! Que no me acojo el oso, digo... ¡Venga, ahí seguimos! ¡Uy, el lagazo que me metió! ¡No, perro! ¡No me tocó! ¡Eso es de mierdera! ¿Qué pasó? Me tocó respiración de fuego. Muy... ¡Nice! Oye, legendas, pensaba que te encargabas tú. Sí, sí, nada de lo que no podamos encargarnos. En cuanto sepamos cómo hacerlo. ¡Nos encargamos! ¡Eso mismo! ¡Nos encargamos! Ok, le da saco, nos reian. Rompan todos esos piroos, los tanques. ¡Muerto! ¿Quién está controlando el...? A la bola, a la bola. Ataque con láser a las 10, preparados para impacto Uy gonorrea y eso qué Disparanle a esa mierda Ah es el taladro Ojo Presiona No boludo Easy papá, casi conecta el teclado Ojo, vamos, vamos, a la esfera, a la esfera ¿Quién nos está tirando? Si te va a comer uno, toca dispararla a los misiles que vengan Voy a hacer una cosa porque siento que es muy injusto ¿Qué cosa? Ojo los misiles Voy a entrar con otra cuenta No, tranquilo que dos corazones no significan nada en ese Yo me encargo de la riga, yo me encargo de la riga ¡Marica! Ya, pero es que tengo... ¿Cunorrea? ¿Pero qué? Toma Los cuervos, por ejemplo No, 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 como vamos a perder, ja A lo mejor un coreano sí se lo pasa Está llegado a John Cena y les parte la madre, ja, ja y papá ¡Ojito! 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 ¿Dónde se va a meter ese camión? ¡Ojito! 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 ¡El Gatorade! ¡Ojito el Gatorade! El de los fetiches es raro, güey, ¿dónde se va a meter el camión? ¡Ja, papá! ¡Ahora sí! ¡Ah, Paranínez me apoya con cebolla, padre! Toma ¡Sigan, sigan, sigan! ¡Ahora sí a dar las suspiros! No, no les pueden pegar a esos, ¿eh? ¡Al que flota, al que flota! ¡Ese! ¡Ojito! El colisionador se recalga, ¡vamos! ¡Ojito! Está muy bien hecho, ¿eh? ¿Listo? Sí ¡Ojo, los que están palando! ¿Listo, listo? ¿Ahora abajo? ¿Qué, men? ¿Aparece más, o...? La terrestre es ilimitada ahora, ¿eh, muchachos? Ahora sí es ilimitada, ¿eh? ¡Delen, denle, denle al colisionador! ¡Toma! ¡Push, papa! Ahora sí, ¿eh? ¡Aiii! ¡Mira, mira, mira! ¡Wua! ¡Aaah! ¡Qué perro! ¡Eh! ¡Dispárenle a los tanques de abajo, ustedes! ¡Bred, bre! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Ese, ese se ocupa de los dirigibles! ¡Y lo quito como si nada! ¿Hay dos robots ahí abajo? ¡Uno! ¡Dos robots, un gato! ¡Listo! ¡Hemos eliminado a todas las tropas enemigas! ¡Esta es nuestra presión! ¡Abajito! ¡Abajito! ¡Vaya la ELA, eh! ¡Ay, gonorrea! ¡Salí! ¡Está bueno! ¡Pfff! ¡Cagamos! ¡No! ¡Vaya otro día adentro! Va a haber un agujero en medio del... Otra vez, otros cráteres en el mapa... ¡Nooo, panita, losito! ¡Corra, marica! Hay que seguir a este, ¿no? ¡Vale! Sí, 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 sígalo, sígalo, sígalo ¡Copucha! ¡Ojo! ¡No puedo atentarme para siempre, Jones! ¡Acabad con esos, guerrillas! ¿Y sabe cómo le metió un marqueteazo, no? ¡Volvió! ¡Volvió la Scarele, marica! ¡Va a volver la Scarele! ¡Volvió la Scarele! ¡Volvió! ¡Volvió la Scarele! ¡Volvió la Scarele! ¡Volvió la Scarele! ¡Ah, el...! ¡La Roca, papá! ¡Roca! ¡Ojo! ¡Ojo a sus hermanos! ¡Uuu! ¡Sus hermanos Roquito y Rocoto! Ojo, al frente Uy, marica Al robot, al robot Al robot Preve Vamos Muy arriba Uy Ojo, miren la cinemática De la basa esfera De Star Wars Ojo, arriba El tanque Uy, marica No le puedo disparar Háganle, háganle Corran, corran, corran Corran, corran No dispares ¿Cómo? Espera, espera, disparan ¿Quién es? No tienes por qué hacerlo ¿Te disparan la cabeza? No puedo Uy, gonorrea ¿Qué es eso? ¡Goloso! ¡Gonorrea! ¡Sí! Tenía linda voz Vengo a Echarle una mano ¿Ja ja? Ojo ¿Y esa mierda ¿Qué es? Es nuestra mejor opción Para encontrarlo ¡Vamos! ¿Eh? ¿Qué toca ir? Yo también Yo también Yo también No, a ver ¿Y ahora? ¿Entonces? ¿Qué cristal es? Ah, lo de arriba Lo de arriba ¿Eso? Sí, sí, sí Los que conectan A la espera Ojo ¿Queda uno? Marica Me quedé sin balas Bien Bien, bien Ojito Oh, panita La roca Ay Nos aplastaron Boludo Se cobró el Fortnite Se cobró el Fortnite Por cinco ya Ojito No more Fortnite Tuba ¿Y nosotros? Ay, qué chiva Temporada ¿Y nosotros qué? En un puño, ¿no? No, pan Otra vez Otra semana En pantalla negra No Se acabó el pase Se acabó el Fortnite Güey Uy, marica Pero ese mapa se ve Se acabó Se acabó Se va a pase De una chiva, güey Ah, que se acabó Literal Sí, güey No, pueden jugar Ya baila Se acabó Se acabó No, tú no